Bueno, nos han llegado nuevas camisetas de la marca portuguesa MedinJapan y son chulísimas. La mayoría tienen un detallito por delante y luego un dibujo por detrás chulísimo. Y esta vez nos han venido mogollón de Attack on Titan, de Sailor Moon, de Pokémon... Te las voy a enseñar un poquito. Esto de Sailor Moon azulita es una monada por delante y por detrás también. Esta de Attack on Titan por delante me encanta, tan sutil y por detrás todo darks. No parece que es de Attack on Titan, pero es que mola mogollón. Bueno, esta de Mew, de Pokémon, negra, con esos colores así rositas, muy japonés. Y esta súper icónica de Sailor Moon, me encanta, con luna. Esta es súper feliz, de Pokémon, con el fondo azulito también. Y esta otra de One Piece, mola mogollón. Y esta de qué es, de qué es. ¡Oliver y Benji! ¡Por fin algo de Oliver y Benji! Y una última de One Piece. Y ya está. Venga, te enseño detallitos, que mola mogollón. La que te decía antes todo. Elaboradísimo el dibujo. Esta que es tan feliz. Es que me da una alegría. Otra icónica de Sailor Moon. Y una más que no te he enseñado antes de One Piece. Y esta otra de Attack on Titan, que también mola mogollón por delante y por detrás. Todo malota. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.